Julia de Kiki, Kikiero para quitarme la gaguera que no me deja ni conversar como hago ahora, como hago ahora para yo poder capacitar para no meter la pata para no meter la pata para no meter la pata cuando me tenga que declarar pienso mucho en ella y no me atrevo a hablar no puedo, no puedo controlarme con esta maldita enfermedad ay, Julia, yo te quiero yo te quisiera besar me haces borjar esperanzas para poderme curar que le pasa al gajo que no puede hablar eso creen ustedes, que no puedo hablar, como no que le pasa al gajo que no puede hablar ay, Julia, ¿dónde tú estás? que le pasa al gajo que no puede hablar que le pasa al gajo que no puede hablar que le pasa al gajo que no puede hablar muchachos que le pasa al gajo que no puede hablar ay, ju, ju, dame un bebé un bebé, un beso que le pasa al gajo que no puede hablar julia, te quiero mucho buo mucho y no puede hablar